Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte. A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza. Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz. Producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Inés Biscupovich.com Su lugar lentamente va llegando acá. No es venganza, es solo natural. Madre agua busca su lugar. Por el bendito afán de una moneda más, aguas danzantes sobre la ciudad. Montes chaqueanos, hoy como canchas de golf. Y la tormenta ahoga el corazón. ¿De quién es, Hernán Lucas? Eso es el trío, el dividido. Eso es el dividido. Es el power trío, exactamente. Buenas noches, Lucas. Yo voy a ser más escueto y te digo, se está pudriendo el mundo. Ya no hay lugar. ¿Dónde jugarán los niños? ¿Quién es? Se está pudriendo el mundo. ¿Dónde jugarán los niños? Maná. México. Sí, 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 sí. Sí, la banda mexicana. ¿Me escuchás vos, Miguel? Yo te escucho bien, Hernán. Acá nos dice el operador que estás un poco bajo. A ver ahí, sí. Ahí sí. A ver, Lucas. ¿Tenías algo? ¿Qué tal, Miguel? ¿Me escuchás a mí? Buenas noches. Sí, te escucho bárbaro. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien, Hernán? ¿Tú bien? Algo cortito. Mentira. Todo es mentira. Mentira la verdad. Sí, sí, sí. Manu Chao. Mentira la verdad. Manu Chao, que nos habla de la cumbre de Kioto en esa canción. ¿No? Reivindica la cumbre. En aquella época, la verdad que sí, éramos todos muy escépticos. Y a veces nos agarra un poquito y a veces la pongo de vuelta. Mentira, todo es mentira. Hay que tratar de poner la otra mejilla y de traccionar cada uno desde su lugar. Pero bueno, buenas noches. Bienvenidos a Sin Cortez a Radio. Un jueves más. Programa número 8. Sin patrocinadores, sigue diciendo acá el script. Hernán, te cuento. Patrocinadores cero, dice. El guión, el guión de esta noche. Con Hernán, con Lucas, con Miguel. Buenas noches a todos. Hoy tenemos varios invitados. Tenemos algunos temas lindos como para desarrollar. Les cuento que el Instagram es sincortezaradio, ¿sí? Arroba sincortezaradio. Y nuestro Gmail, sincortezarroba.gmail.com para que nos escriban. Nos cuenten lo que tengan ganas. Les dejo el desafío para todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en la semana. Mira, recién vimos una canción cada uno sobre temas de medio ambiente. ¿Sí? O relacionados en algún punto con el medio ambiente. Póngannos en el Instagram cuál es esa canción que les hace acordar al agua, que les hace acordar a la fauna, a la flora, a los animales, a lo que nos rodea, a lo que nos alimenta, ¿sí? De naturaleza y de vida. Así que se las dejo como tarea. ¿Qué te parece? Buena tarea. Muy buena tarea. Muy buena tarea. A buscar ese adicho. Vos sabés qué, Hernán, me quedé pensando en... Charlábamos el otro día armando un poco la producción del programa y me contaste que estabas leyendo un libro, que estabas leyendo Voces de Chernobyl. ¿Puede ser? Contámoslo un poquito. Tengo la cabeza explotada. Vos sabés que yo soy un lector acérrimo y en el marco de mis lecturas, no sé cómo se me pasó este libro, que es un libro de Svetlana Aleksievich, que es una autora rusa que en el año 2015 gana el premio Nobel de Literatura. El libro se titula Voces de Chernobyl. Y vos sabés que me quedé temblando porque después de haberlo leído, digo, para, 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 para. Chernobyl fue un accidente, ¿verdad? Chernobyl fue un accidente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos Chernobyl tenemos nosotros en la República Argentina? Pero que no son consecuencia de un accidente, sino que son consecuencia de acciones adredes, de acciones que tienen que ver con la intención, con el discernimiento y la voluntad. Cuántos campos destruimos, cuántos ríos destruimos, cuántos ecosistemas destruimos nosotros, conociendo y sabiendo que los estamos destruyendo. Así que, a los que no lo han leído, Voces de Chernobyl, de Svetlana Aleksievich, es espectacular, léanlo, tómense el tiempo que se tienen que leer, que se tienen que tomar. Es un libro, no es fácil leerlo, porque la traducción, generalmente las traducciones del ruso son un poco más difíciles que por ahí las traducciones de otros idiomas. Pero léanlo, porque les va a volar la cabeza y les va a hacer poner, por sobre todas las cosas, los pies sobre la tierra. Así que, acá concluyo, Miguel, seguí con el programa. Dale, gracias. No, gracias. Quería compartirlo con todos y me quedé pensando en esto que decías de lo que hacemos nosotros, de cómo perjudicamos nosotros al entorno. Y otro de los temas que habíamos hablado es este estudio que salió hace poquito, australiano, de la Agencia de Investigación Científica Gubernamental Australiana, la Ciro, que habla sobre los plásticos, los plásticos en el océano, los plásticos, hace una disgresión sobre los plásticos en el fondo del océano, en superficie, y los plásticos que llegan a las costas. Y refiere sobre los que están sobre los fondos de los océanos, que son los que no vemos, los que no sentimos, los que no nos llegan a las costas, ni sacamos la foto por ahí con algún dron en el medio del océano, y refiere que estiman un máximo de 14 millones de toneladas de microplásticos, microplásticos en promedio son plásticos de 5 milímetros, en promedio o menos, en el fondo de los océanos. Es una cantidad... Una locura. Una locura. Una locura, pero agrega que se cree que, y se estima, son estimaciones este tipo de estudios, que entre 4 y 8 millones de toneladas de plástico ingresan al mar cada año, que luego, por procesos erosivos, llegan a esta definición de microplásticos, que al ser de esos diámetros muy pequeños, empiezan a ser consumidos e ingresan en la cadena trófica hasta nosotros. ¿Vos sabés? Sí, dale. ¿Vos sabés que yo leí que por definición el plástico flota? Pero el problema es que se le van adhiriendo moluscos, pequeños moluscos, que hacen que el plástico descienda y finalmente se deposite en el lecho del mar y haga todo ese daño que vos, precisamente, Miguel, estás diciendo que hace. Exactamente. Esa es la situación. Esa es la situación en los océanos. Entonces, me pregunté, digo, bueno, seguramente habrá profusa legislación al respecto para tratar de disminuir la cantidad de plástico que está llegando a los océanos. Bueno, me encontré con una sorpresa, Hernán. Es muy poca la legislación que tenemos, al menos en la República Argentina, está focalizada en las famosas bolsitas plásticas que te daban en los supermercados, está prohibido en la capital federal, está prohibido en la provincia de Buenos Aires, está prohibido en varias provincias de la Patagonia y en el norte, como para tratar de federalizar de alguna manera. Pero contame, ¿hay alguna legislación nacional al respecto? Bueno, mirá, como vos bien lo dijiste, tenemos, en realidad, en rigor de verdad, en la ciudad de Buenos Aires rige una resolución de la APRA que prohíbe el uso de bolsitas de plástico. en la provincia de Buenos Aires rige una ley, que es la ley, creo que es, creo que es la ley 13.868, creo que es, sí, es la ley 13.868, que prohíbe el uso... La resolución 341 de APRA. Exactamente, de la autoridad, o sea, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional no hay ni siquiera... Exactamente, pero a nivel nacional no existe una sola ley que prohíba incluso el uso de las bolsitas. Sí, hay dos proyectos de ley que están hoy en día en la Cámara de Senadores, uno de los proyectos es, está el expediente, es el 1331 barra 19, sobre bolsitas, y el otro expediente es un viejo expediente del año 2010, que también es sobre bolsitas, los dos, en la Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley, que es el expediente 3951 del año 2019, que se titula Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Reducción Progresiva y Prohibición Específica de los Plásticos de Un Solo Uso. Que el artículo primero... Me suena mucho biribiri, perdón, Hernán, ¿eh? Bueno, prohíbe específicamente el uso o la reducción, o establece la producción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso en todo el territorio de la República, pero no es más que un proyecto, pero desde mi humilde punto de vista... Es ahora, es ahora que lo necesitamos. Necesitamos ya, ya mismo, ya mismo, una ley nacional de plásticos. Creo que esto, en el spot de publicidad del programa, creo que lo referíamos, necesitamos ya, ya, esta ley que prohíba que en alguna medida de estos plásticos puedan ser reciclables, la tierra puede esperar. Pero en tanto y en cuanto sean de un solo uso, el daño que estamos haciendo es el que acabás de referir vos, Miguel, y que está plasmado en este estudio de este estudio australiano, claramente. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que valoro, apoyamos, soportamos, por supuesto, estos proyectos de ley, hay algunas leyes que refieren a residuos, a los basurales, y a tratar de disminuir la famosa ley de basura cero, ya le podremos otorgar un programa para desarrollarlo, pero lo cierto es que tenemos esa ley de basura cero y no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de basura? Y es clave, tenemos un país gigante, enorme en territorio, y por eso se nota el relajo al respecto. Lo hablamos en algunos programas, cuando estuvo Fede, Gatti y la vice, me parece que es un tema para profundizar. Totalmente, es. En cada municipio es un pequeño Chernobyl, la diferencia es que no se trata de un accidente, sino que se tratan de conductas que son realizadas con intención, discernimiento y voluntad. Bueno, Hernán... Y además, perdón, la poca legislación que tenemos, Miguel, en bolsitas, tampoco la cumplimos, no se cumple, porque las panaderías te entregan bolsas, las verdulerías, ni hablar, te las cojas encima. Entonces, lo poco que tenemos ni siquiera lo hacen cumplir. Ese es el bendito problema que tenemos en todos los aspectos también, ¿no? Y bueno, eso es fundamental. A ver, pero ahora, si vos, como ciudadano modelo, no llevas tu bolsa de tela para ir a hacer las compras, evidentemente te falta un tornillo o tenés algún tipo de problema serio. Esa es la realidad. No, está claro. Estoy de acuerdo, Hernán. Seguramente es así. Está claro. Nos dicen que hay un pequeño acople, que por ahí se ha escuchado un poquito bajo, y también nos aporta el operador, Gerardo, que en las panaderías y en Pharmacity también se están entregando, se siguen entregando las bolsas plásticas. Pero tenemos un invitado de lujo hoy, Lucas Hernán, contarles que ahí se está sumando al Zoom. Sorab, ahora Lucas le va a dar la introducción, por favor, porque la verdad que tenemos temas para conversar con él. Nos había quedado pendiente, Miguel, todo este tema de las energías renovables, y de cómo, de a poco o de a mucho, todo esto iba haciendo el pan nuestro de cada día. Y me parece que Sorab hoy nos va a poder deshacenar un poco sobre esta cuestión de las energías renovables a mediana escala, ¿verdad? ¿Deshacío o me equivoco? Lucas, contanos quién nos visita. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está, Hernán? ¿Qué tal, Lucas? Muy feliz de habernos estado escuchando atentamente en las conversaciones, es fantástica esa hora. Levanta la energía para poder seguir con ustedes hasta toda la noche y estar motivado para hacer más cosas en Argentina. Así que felicitaciones por el programa, sin corteza, y muchísimas gracias por esa invitación tan amable para tenerlos en cuenta. Por favor, Sorab, gracias a vos. Entonces, bueno, pequeñamente lo introducimos a Sorab Shardani, él es ingeniero mecánico en instalaciones térmicas, Bueno, tiene una trayectoria en posgrados y proyectos de alta calidad en eficiencia de energía exterior en el exterior. Fue profesor de la Universidad de Italia hace muchos años. Y bueno, y acá nos interesa, él es fundador de Green Group, de edificios verdes, este concepto de edificios sustentables. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Sorab, de este proyecto que viene hace muchos años y que, bueno, vos estás liderando de algún modo? Gracias. ¿Qué nos podés contar a nosotros y a la audiencia? Gracias, Lucas. Muy buenas noches a la audiencia. Muy feliz de estar compartiendo algunas experiencias que hemos estado ganando durante los últimos 10 años. Mi carrera es administración de energía y lo que es clima. Y hace 10 años atrás, en 2009, ya se estaba visualizando cómo venía el mundo con el tema de la escasez, como estuvo ahí Hernán enfatizando, la escasez de la energía en el planeta, cómo estábamos usando las energías fósiles y de qué forma podíamos ir optimizando y generar un pensamiento sustentable para poder pensar en la futura generación nuestra, que son nuestros hijos, nuestros nietos, y cómo ellos pueden disponer de esa parte de energía fósiles, optimizando a partir de ahora y que pueda perdurar mucho más tiempo de lo que estamos pensando para uso continuo y agresivo. Por eso el tema de las energías alternativas cobra una importancia, Hernán, como vos comentaste, de que podamos ir reduciendo el uso de las energías fósiles y agregando las energías alternativas que serían todo lo que es la parte eólica, energía solar, biomasa, todo lo que puede ser en ese sentido. Y la pregunta y reflexión de Miguel y Lucas en cuanto al edificio verde o green building, en 2009 nosotros vimos con dos ingenieros que participamos en Toronto, en Canadá, vimos que el mundo estaba teniendo dos temas importantes en la agenda de las autoridades y a nivel de los gobiernos. Uno era qué hacemos con la parte energética, que cada vez escasea más, que cada vez es más cara. Y segundo, cómo cuidemos nuestro medio ambiente o cómo podamos conservar mejor el medio ambiente con nuestra propia protección y con nuestra propia implementación de estrategias. Como ustedes dicen... Sorado, ¿qué es...? Perdóname que te interrumpa, pero tengo esta pregunta. ¿Qué es un edificio verde? ¿Qué es un edificio verde? Es muy bueno. Esa primera pregunta que me hicieron Hernán cuando volví de Toronto, me dijeron, ¿qué es un edificio verde? Y todos pensaban que era un edificio pintado de color verde. Y eso es lo que decíamos en ese momento, ¿no? El edificio verde, por llamarse verde, es un edificio que tiene el uso eficiente de las energías, tiene mayor cantidad de... O sea, conserva mejor la salud de las personas dentro de ese ambiente construido, utilizan mejor los recursos en la construcción mismo del edificio. Por ejemplo, dame un ejemplo, por ejemplo. ¿Por ejemplo a nivel de edificios? Sí, claro. Sí, los edificios ustedes pueden tomarse un micro, si se pueden, más ventilado, ¿no? Para que no nos pase nada a nivel de salud. Y podemos, por ejemplo, subir por toda la parte de... Desde el puerto Madero, subir por Libertador y ver los edificios que están en diferentes esquinas. No quiero nombrarlo para no hacer publicidad. Pero en cada 20 cuadras, 30 cuadras, hay un edificio que tiene la placa, es visible. O sea, dice el edificio Green Building, dice el año y nivel de la certificación de ese edificio. Después pueden ver por la... Y Zorab, ¿qué tiene, por ejemplo, este edificio verde que no tenga un edificio que no sea verde, por ejemplo? ¿Qué tienen? ¿Qué radica la diferencia? Muy buena pregunta, Nante. Agradezco muchísimo. El edificio verde se concibe desde su nacimiento, cuando los arquitectos están diseñando el edificio. Nosotros participamos para que desde diseño, ese edificio consuma menos energía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el arquitecto ve cómo, a nivel de orientación del edificio, cómo se puede hacer mejor para que tenga menos impacto a nivel de absorción de calor. Puede ver la parte de aislación de las paredes como son. Puede ser los vidrios, que sí son vidrios simples o vidrios dobles. O sea, ver todas las estrategias de ese diseño para que se pueda conservar mejor energía dentro del edificio. ¿Por qué decimos eso, Hernán? Porque el 48% de la energía del mundo se consume en los edificios. Nosotros, como seres humanos, somos consumidores del 48% de energía del mundo. Después viene transporte y después viene industria. Pero los edificios, me refiero, edificios ambientos construidos, llámese casas, llámese gimnasios, llámese hospitales, llámese escuelas. Donde nosotros estamos sentados en un espacio cerrado, somos consumidores de energía. ¿Por qué? Tenemos aire acondicionado, tenemos iluminación, tenemos los ventiladores. Tenemos los componentes de construcción que han utilizado energía para alcanzar y llegar a ese lugar y ser construido. Entonces, ese ambiente construido tiene 48% de energía del mundo. ¿Y por qué estamos trabajando sobre esto? Porque cuando la energía, el consumo energético a ese nivel causa las emisiones de oxido de carbono. Cuando un edificio, cuando se consume energía, tenemos mayor emisión. Y todos los países, juntos, y el planeta, estamos mirando a través de los acuerdos mundiales. Cada país tiene un compromiso de ver cómo reducir las emisiones de oxido de carbono a medio ambiente. ¿Y por qué estamos los edificios? Porque el 48% a nivel de ranking es más alto. Te entiendo. Zora, y tengo una consulta. Porque, bueno, lo que estás refiriendo es, consumen menos los edificios, que son parte de los que más consumen en el mundo. Y las industrias, digamos, ¿pueden apuntar también a este tipo de certificaciones? Sí, absolutamente. Las plantas industriales también. Porque eso es muy importante de ver cómo la industria está ayudando para que nosotros podamos tener elementos eficientes a nivel de... Porque uno siempre piensa, ¿no? En la gran chimenea, en el consumo de combustible, ¿no? Las calderas, ¿no? Una industria y los movimientos y los altos consumos que tienen. Digo, bueno, ¿se podría llegar también a este tipo de eficiencia? Sí, absolutamente. Porque cada vez más, también en la parte industria, que son los procesos a nivel de movimientos y uso de energía, vuelven a ser equipos mucho más eficientes que antes. Y esto admite de que podamos también disminuir en esa parte. También en la parte de transporte, Miguel, lo que comentaste, que es otro segmento de uso. También el uso de los autos. Indudablemente, cada industria, cuando avanza, tiene que haber volumen para bajar los costos, que en inicio parece más costoso, ¿verdad? Y después, cuando va pasando el tiempo, eso es la cantidad de producción y el nivel de uso, causa de que los precios puedan acomodarse al mercado. Por ejemplo, Lucic, dime. Perdóname, yo ahora necesito una pregunta. Perdóname que te interrumpa. No, al contrario. Yo quiero hacer un edificio que vos me certifiques como un edificio verde. ¿El costo desde el inicio de la obra es mucho más elevado que un edificio que no certifique como verde? Hernán, a esa hora te hago un buen descuento para que te salga igual. Pero el costo es mucho más elevado o lo voy a terminar amortizando. O cómo se recupera, claro. Exacto. Es fantástica tu pregunta. Sí, esa pregunta es la mayor, es arquetipo de hacer o no hacer un edificio verde o sustentable en inicio. Cualquier desarrollador pregunta, ¿cuánto más me sale si yo quiero construir un edificio verde? Y yo te diría que cuando nosotros comenzamos en 2010 para hacer el primer edificio, no teníamos idea de cuánto podría salir esto porque no existía eso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? A medida que la industria va avanzando, los elementos que se usan en ese tipo de edificios vuelven a ser más natural y más estándar a nivel de aplicación. Si vos hoy vas a cualquier supermercado a comprar un equipo mini para tu casa o dormitorio, vas a comprar un equipo que tiene eficiencia clase A en la barra que está pegado en el equipo y tiene el refrigerante ecológico. Si vos tenías 5 años antes, vos tenías diferentes tipos de refrigerantes que no eran ecológicos y tenías clase C, clase D, tenías clase más baja y entre una clase a la otra hay entre 10 a 15 o 20% de diferencia en el consumo de energía. Entonces, tu pregunta es si en el inicio de la industria podría costar un edificio a un nivel de 8 o 10% más caro cuando es gracia, pero a nivel que la industria acompaña, yo no tengo otro elemento que usar que los que son eficientes. Hoy en día cualquier equipo de área que yo compro cumple con lo que es un edificio sustentable porque es eficiente, tiene gas ecológico. Y también en los edificios, Hernán, la parte de lo que es la envoltura de edificio o casa o lo que se llame, se ha puesto mucho más eficiente que antes. Antes usábamos vidrio simple y esto no tenía buena relación. Hoy en día, si ustedes miran en edificios multifamiliares o edificios... Claro, son todos doble vidrio. Doble vidrio. Sí, sí, creo que lo que hay que reforzar es esto, que terminamos consumiendo menos. Entonces, de esa manera que no solamente ayudamos al entorno, ayudamos al medio ambiente, sino que ahorramos dinero. Eso es lo que muchas veces se piensa como lo primero que se piensa. Exacto. Entonces, entre esas estrategias, más la parte de agua, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la parte gripería de agua. Antes tenían mucho más, a nivel de uso de agua, era mucho más caudaloso. Ahora se puede poner aireadores que ustedes ven, que son elementos que se colocan en la gripería, y puede bajar a un 20, 25% del consumo de agua, porque directamente el mismo tipo de aireador ayuda a que vos tengas mayor volumen de agua, porque tiene aire en el medio, para poder usarlo y menos cantidad de agua a nivel de cantidad neta, ¿no? Entonces, esas estrategias ayudan tremendamente sobre que un edificio hoy en día, para ser certificado, esté a 1, 2, 3% como máximo de diferencia, sí que queremos utilizar otras estrategias para mejorarlo. Por ejemplo, el techo verde es una estrategia que, ¿no? El techo verde tiene absolutamente mucho impacto en un edificio verde. ¿Por qué? Porque primero, se reduce mucho el impacto solar sobre el techo. Para, 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 para un poquito. Gis, explícame qué es un techo verde. Porque yo me imagino un techo pintado de verde. Quiero que me explique. Claro. Sí, porque las estrategias, cómo nosotros podemos optimizar el uso de energía dentro de un espacio, y reduciendo los impactos que pueden aumentar este consumo. El techo verde es, tiene dos estrategias. Uno sería usar las plantas nativas que utilicen menos, necesiten menos irrigación de agua, ¿no? Hay plantas nativas que nosotros tenemos, si vamos por la línea roca a la zona sur, en toda la vía del tren podés ver plantas que están súper verdes, no le hace falta ni una gota de agua. Las plantas autóctonas, ¿no? Tienen uso menor de agua, y el techo verde, bajo su construcción, que lleva una malla y cierta, 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 cierta espesor de, de piedras, y sobre eso las, las plantas autóctonas. Y después viene algunos, eh, algún elemento de madera para que el agua no pueda, eh, salpijarse. Es un, es un, es un espesor de 15 centímetros. Con esa estrategia, ayuda a reducir, exactamente, ayuda a reducir el impacto solar a las 12 del mediodía, que es el sol, es ver perpendicularmente, puede generar una diferencia de 8 grados entre si tiene o no tiene en la parte superior versus el techo que está en la parte interior, ¿no? La diferencia de 8 grados. De 8 a 10 grados. Exacto. Si vos medís, vos es un termómetro, ahí arriba y abajo, vas a ver que entre uno que tiene y no tiene, hay 8 grados de diferencia. 8 grados de diferencia, Hernán, en un año, para que vos tu equipo de aire acondicionado pueda vencer eso, multiplicando por cantidad de días, de noches, de horas, durante un año, dos años, tres años, es un montón de plata que vos estás reciclando para no uso de eso, ¿no? Entonces, una estrategia, otra estrategia que vos nombraste es cómo ir de a poco agregando lo que es el uso de energía solar en eso. Los califones solares hoy en día están con precios absolutamente disponibles y accesibles, ¿no? Un califón solar de tanque de 200 litros con la parte de agua caliente puede perfectamente abastecer una casa, ¿no? Sin poder usar la parte de resistencia eléctrica o la parte de gas, ¿no? Después, ir poniendo de a poco, de a poco, celdas fotovoltaicas, ¿no? Para zonas de emergencia, dos, tres lámparas en el norte de Argentina. En todas las casas que tienen son casas sociales y se usa mucho un panel solar y abastece dos lámparas de 75 vatios versus con un ventilador o algo pequeño, pero ya no se usa más eso. Entonces, ir incorporando ese tipo de estrategias ayuda a reducir el uso de las energías fósiles y aumentar, digamos, aire limpio, un clima limpio, un entorno limpio, más el consumo menor de las energías fósiles para el futuro. Nosotros en la compañía... Quedó claro, creo, Sorab. Sí, Lucas. No, le quería preguntar a Sorab, para contactarte, para contactar a Green Group, ¿cómo hacemos? ¿Tenés alguna línea de contacto? Sí, por favor, pueden ver la página nuestra, que es greengroup.com.ar, ¿no? O greengroup.cl en Chile. Y pueden ver todo tipo de edificios, casas. Ahora nosotros ya hemos aplanado para poder no solamente estar en los edificios, sino las casas. Las casas están también bajo las, digamos, recomendaciones y estrategias sustentables. Las plantas industriales están con eso. El estadio de La Plata está certificado en... Ah, mirá qué interesante. Como el primer estadio del mundo. El único. ...con una certificación, ¿no? Que fue muy interesante el año pasado, fue la certificación de... Por ejemplo, ahora comenzamos con las tipo comunidades. Una comunidad extensa, como un barrio completo, puede estar trabajando sobre la reducción de las emisiones por la reducción de uso de consumo de energía o el agua. Qué bueno, Sora. Sí. Sora, la verdad que es apasionante. Teníamos muchas ganas de escucharte, de saber de lo que hace Green Group. Nos aprieta el tiempo, tenemos que ir a una tanda comercial, pero queremos agradecerte el tiempo, la participación, el espacio. La verdad que ha sido muy clarificador esto de las certificaciones de edificios verdes. Así que te agradecemos mucho. Gracias por la invitación, aprecio mucho la invitación. Hernán, Lucas, los felicito por el programa. Sin corteza, es fantástico. Cuando les deseen, vuelvo. Así que... Claro que sí, te comprometemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sora. Buenas noches. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a una tanda. Muchas gracias por todo. Por favor. Nos vemos enseguida. Un abrazo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254-2353 Estás escuchando Sin Corteza Con Hernán Asensio y Miguel Sainz Y la producción de Lucas Landucci Seguida a la vuelta. Mássí Grábio. Ensuite, Chau. Los lejos es un video. Que le es la vuelta que la vuelta. Mássí, a la vuelta que es un día. Mássí, más es un día. Mássí. Mássí, Si hay medio ambiente para el humano ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas Debemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza De que un día tengamos un planeta que no viva en agonía Una utopía, una quimera Más vale ir a luchar que despertarme hecho cartera Ríos sanos, comunidades sanas En la salud del río viaja la salud humana Y si ese bote no sale a flote O se hace tan difícil como remare Bueno, estamos de vuelta en Sin Cortezaradio Es nuestro Instagram Sincortezarroba.gmail.com Habíamos dejado para la semana Que nuestros seguidores Escriban ahí en el Instagram Alguna canción que les recuerde Que los lleve a un lugar De la naturaleza De nuestra biodiversidad Que los atrape Y que los lleve a ese lugar del medio ambiente Que bueno, que tanto nos gusta Y que es el motivo de todo esto Y bueno, ¿qué te pareció Lucas, Hernán? Estuvimos con Sorab recién La verdad que... A ver, a mí Si yo lo escucho a Sorab Yo compro 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 Green Group Compro Pero a ver Acá el técnico sos vos, Miguel Mira En términos En términos De certificación La verdad que Green Group Es palabra autorizada Tanto para edificios Que es como el core De lo que habló Sorab Como también en industria Y bueno, y en ese sentido La verdad que Es bueno tener una referencia A nivel local Como para tomar estos temas Muchas veces También tenemos que decirlo Se utiliza como estrategia De marketing Ahora Lo que se está Y eso pasaba hace 10, 15, 20 años Cuando empezó a surgir este tema Con más renombre Hoy las empresas Ya sea las grandes corporaciones Como pequeñas O medianas empresas Se están dando cuenta De que esto No es un sello De que esto Refiere a un ahorro Económico Claro Y que es palpable Como también A beneficios En el medio ambiente A ver, a ver A ver Y yo te quiero hacer una pregunta ¿Cómo vos Vinculás La reactivación productiva A nivel industrial Con la sostenibilidad De este De este sello verde? Si te animás A contestarme esa pregunta ¿Cómo haces? Miguel Mirá Es una pregunta Súper compleja Pero la hablamos Un par de veces En los primeros programas ¿Y a qué voy? A lo que voy es En este contexto Que estamos viviendo Donde El 50% De las pymes Cerró Hernán En el último año Por la crisis 2019 Por la pandemia Digamos Tenemos Dato duro Que nos dice Que el 50% De la pyme No sobrevivió Y que tuvo que cerrar Sus puertas Entonces Estamos Estamos En el medio De una Crisis Muy grande El 13% Del PBI Se estima Que Va 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 a bajar Este año La Argentina Está subiendo el desempleo Entonces Podemos quedarnos Tirarnos en el piso Y Y Y Y patalear O Vivirlo como una oportunidad Vos recién decías Reactivación 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 económica Y en esa reactivación Tenemos que poner Tenemos que poner La sostenibilidad Eh Arriba De la mesa Este Que no sean Este Las clásicas Recetas De salvataje Este Financiero Y Y que eso sea Lo que reactive Ficticiamente La economía No Bueno Este hombre Este hombre Acaba de decir Que hoy en día Un edificio verde Puede tener un costo Un edificio verde Quiero decir Industria O vivienda Es indistinto Que tiene un costo De un De un 8% Más Como mucho De un edificio Común Que obviamente Lo vas a amortizar En el corto Plazo Yo creo que hoy Hoy es conveniente No sé qué pensás vos El punto es ese El punto es Va a tener ese costo Adicional Porque las tecnologías Todavía Son Novedosas ¿Sí? Tienen 10 10 15 Años Este tipo De tecnologías En el mercado Entonces Vas a tener Un 8 10% Adicional Seguro Y ahí Tiene que estar El Estado En darte Beneficios Impositivos Beneficios Crediticios Que puedan Permitirte A vos PYME Empresa Poder llegar A ese A ese Diferencial Pero saber Pero saber Y tener la certeza Que En el mediano Tengo plazo Vas a recuperar Esa inversión Sí, claro A ver Así de claro De todas maneras Yo no vivo No me voy a comprar Un edificio verde Yo tengo una casa En un barrio Y yo quiero Hacer una casa De alguna manera Sostenible Bien Mi pregunta es Si yo quiero Ser Porque yo tengo La ilusión Como muchos Tenemos La ilusión De ser Autosuficientes Si yo quiero Por ejemplo Disponer De mi casa Con una energía Totalmente Renovable Con energía Limpia Con qué Tengo que hablar Bueno Te traje Te traje Un especialista En el tema Este Lucas Si me podés Presentar por favor Emiliano Mascona De Ruca Solar Para que te conteste Esa pregunta Hernán Sí, claro Lo traje En realidad Pero bueno Buenas noches Emiliano Sí, Emiliano De Ruca Solar Es una empresa De venta De instalación De instalación Renovable Y también Ofrece servicios De consultoría En energía Y sustentabilidad Hernán Así que Si vos Estás en tu casa Y no vas A comprar Un edificio Ni vas A construir Un edificio Verde Con Solar Lo podés Llamar Emiliano Que Emiliano Nos puede Dar una respuesta ¿Cómo andás Emiliano? Buenas noches Contanos De qué se trata Esto de Ruca Solar Y qué soluciones Tenés vos Para la sustentabilidad Hola Buenas noches a todos Bueno Les cuento Bien, bien ¿Cómo andan? Bueno Les cuento Las soluciones En lo que es Energía renovable Para los hogares Pueden ir De la mano De lo que es Energía Primeramente Solar Que en nuestra zona Por lo menos La mitad del país Es al norte Es lo que Lo que más funciona Y la puerta De entrada A la energía solar Son los termotanques Solares Ajá Básicamente Calentar el agua Que utilizamos Para nuestros baños Y cocinas Con energía Que está disponible Que es el sol Muy simple Sí Una pregunta Yo quiero poner Un termotanque solar ¿Cuánto me sale Un termotanque solar Y cuánto me ahorro En vida De haber tenido Que pagar La electricidad A la Empresa Suministradora De energía eléctrica Bueno Un termotanque solar Está alrededor De los 500 a 600 dólares Para una familia Tipo Eso a precio Oficial Va a ser Alrededor de los 40 mil pesos Entonces Lo que te ahorras En dinero Bueno Depende También mucho De la región Del país Y las tarifas De cada Lugar Las tarifas De metrogas En capital O Lamba Que las tarifas De gas En el interior Del país Y En lo que es Zona de campo Donde vos tenés Básicamente El gas envasado Que es más caro ¿No? Claro Y ahí El ahorro Es mayor Y la recuperación De la inversión Ocurre antes Entonces Ok, bien Pero vos te ahorras Vos te ahorras El 80% De la energía Que vos 80% A calentar El agua De tu De tu uso Anual Es decir Es un fangote Es un fangote De guita Es un montón Es un montón Y es una pena Que esta tecnología Ha llegado Relativamente Reciente Al país Ya hemos estado Despardiciando La energía Del sol Quemando gas Y el corriente Como si fuese Algo Razonable ¿No? Entonces Es un montón De energía Que se puede Ahorrar Simplemente Con Con calentar El agua Con el sol Esos Tornotanques Son de Muy alta Eficiencia Y calientan El agua Casi exclusivamente Con el sol Desde septiembre Hasta mayo Calientan el agua Sin ningún tipo De ayuda Geoconvencional Salvo días De lluvias Como tuvimos Por ejemplo Esta semana ¿Y a qué temperatura A qué temperatura Suben el agua? Por ejemplo Domingo Que fue un día Totalmente atípico Pero que Habitualmente pasa El agua Está hirviendo 100 grados Claro Y Deben haber Mecanismos De protección ¿No? Porque te vas a bañar Y te tiras el agua Para el mate Bueno Justamente Hicimos una publicación El día domingo De alerta A nuestros clientes Porque el agua Había llegado Al arbor Y abrir la canilla Y que salga enseguida El agua tan caliente Es peligroso Es una quemadura De De varios grados Digamos Que puede ocurrir Entonces Ahí hay algunos Accesorios Que se le colocan Que es Básicamente Una llave mezcladora Que mezcla fría y caliente Para que baje mezclada Antes de que llegue Al punto de consumo Claro Como uno hace Con la Como uno hace Cuando se baña Claro Exactamente Tal cual Es hacer eso Pero en forma un poco más Inteligente Y automatizada Aparte Protege cañerías Yo te iba a preguntar Si la familia Iba Yo Emiliano Te iba a preguntar Si la familia Completa Si iba a poder bañar Pero veo que sí Con estos termotanques Si El agua Da para todo Totalmente Porque ¿Qué pasa? Cuando uno Tiene el agua tan caliente La mezcla con fría Termina consumiendo Muy poca agua caliente Nos decían clientes Mirá Nos bañamos ya Tres veces en el día Y el termotanque Está lleno Con el agua 45 grados Por ejemplo Seguía caliente Claro Exactamente Claro Sí entiendo Y de mayo Junio Julio Agosto ¿Qué pasa? Bueno Esos meses Más o menos La mitad de los días Requiere ayuda De la energía convencional Para poder llegar La temperatura De baño Nosotros bañamos Entre 38 y 42 Con 42 grados De agua Entonces los termotanques Llegan a veces A los 30 grados Y lo que le falta Hay que ayudarlo ¿Cómo se hace eso? Bueno Depende de cómo está conectado El termotanque Lo hacemos pasar Por nuestro termotanque habitual O que le pone el agua Y calienta lo que le falta O se le incorpora Un accesorio Al termotanque Que es una resistencia eléctrica Que hace las veces Como decimos Un termotanque Eléctrico Va a calentar Con electricidad Hasta llegar A la temperatura Que querramos Entonces Esos meses Esos días del año Tienes un consumo De energía Ah bien Perfecto Pero Para esa energía ¿Qué ponemos? Para esa energía Si uno quiere ahorrar En forma extrema Puede colocar Energía fotovoltaica Yo soy Yo soy un vicioso Del ahorro ¿Qué hago? Bueno Te colocás Un sistema De paneles solares Si vos querés Ahorrar energía Se utilizan Paneles solares Que son Equipos Que son Paneles solares Sin baterías Que es para ahorrar Energía En forma diurna Durante la noche Seguimos conectados Y siempre A la red eléctrica ¿Y cómo es? Eso Emiliano De que si a mí Me sobra energía ¿Vos sabés eso? De que yo la puedo Meter A la Meter En la corriente En el proveedor En la red Sí Hay una ley nacional Que fomenta La energía Distribuida Que significa Que energía Se genera En forma No concentrada En centrales Sino distribuida En los propios generadores Esa ley Fueron adheriendo Varias provincias Y algunas Fueron desarrollando Leyes propias Con marcos Normativos Propios Hoy tenemos Ya bastantes Provincias De la Argentina Que han adherido Y ya Las distribuidas Están obligadas A colocar El medidor Bidireccional Cuando los usuarios Lo solicitan Este medidor Lo que hace Es justamente Registrar Esa energía Que sobra Y que se inyecta En criollo En criollo O sea Vos estás generando Sos una Sos una pequeña usina Y le inyectas Al sistema Y bueno Y la empresa Te debería retribuir De alguna manera Claro Si vos tenés Un sobrante De energía Porque tenés Un equipo Muy grande Para tu casa O porque Bajó tu consumo De tu casa Porque cerraste La puerta Y te fuiste Esa energía Se mete a la red Y se registra Entonces al final Del mes Se hace un balance A nivel de cuentas O sea Consumir Tanto energía Inyectar tanto energía Cada uno Cada ruro Tiene su tarifa En general La energía Que vos A vos Te van a pagar Tiene Una tarifa menor O sea Si vos pagás 3 por kilowatt Te van a pagar 1 y medio 2 por kilowatt Inyectado Hacen una resta Y vas pagando El neto Esto siempre 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 te vacunan Estos tipos Puedes ser viejo Este Es un sistema Que está pensado Más que nada Para Descomprimir La generación De energía Y la tensión De energía Para que haya Una generación Distribuida Justamente Está pensado Para que sea Un negocio De particulares Claro Che Emiliano Y si yo Ponle Una familia Tipo 4 personas Yo quiero hacer Mi casa Autosustentable Quiero Mi Termotanque Solar Quiero Mi energía Fotovoltaica Pregunta ¿Cuánta Ita Tengo que invertir? Y si en algún momento La voy Amortizar La plata Esta Que invierto Mirá Como les decía Un termotanque De 200 litros Que sería Como para 4 personas Está alrededor De 40 45 mil pesos El termotanque Después se le van Sumando algunos Espesorios Que no son No son Tan significativos Y después El costo De instalación Está alrededor De un número Más o menos Aproximado A lo que va a ver El termotanque Uno hace una inversión De alrededor De 80 mil pesos Que la va a ir Amortizando En 2 A 3 años Según la tarifa De gas Que tenga En domicilio O sea Yo me doy 80 lucas 80 lucas Criollas Y En 3 años Amorticé La guita Que invertí Claro Y como el equipo Nosotros Estamos pasando Con el equipo Y a partir de ahí ¿Qué pasa? Claro Y ahí es todo Al bolsillo Digamos Porque es un equipo Que tiene una vida útil De por lo menos 15 años Y es toda Plata Que básicamente Deja salir tu bolsillo Para pagar el gas Y lo puedes Tener a otras compras O te da otros gustos Y te hago Otra pregunta cortita Que el otro día Me preguntó mi hermano Que lo tuvimos acá En el programa A Rafael Me preguntaba Para climatizar Una pileta ¿Se puede usar Algún equipo De estas características? Sí Totalmente Así como Calentás agua Para bañarte Puedes calentar agua Para que la pileta tuya Eleve su temperatura En este caso De mi hermano Claro Entonces Los equipos Son básicamente Como unos Paneles que van En el techo Por los que circula El agua En la pileta Y extienden La temporada De pileta La duplican Básicamente Habitualmente La pileta Canca En mediados De diciembre Y termina En fin de febrero Bueno Ya hemos arrancado Piletas En septiembre Con gente Ya en el agua Y la va Termina cerrando A principios de abril Emiliano Y energía fotovoltaica Para mi casa Por ejemplo ¿Tenemos? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? En baterías Está alrededor De los Ya te digo Que acá voy a ver Los costos Con el último El último Excel Con el último Con el último Tarifa De hace 3 minutos Un equipo básico Por ejemplo Que te entregue Unos 100 kilowatts Que es más o menos Lo que consume Una casa chica Está alrededor De los 90 mil pesos 90 mil pesos Más instalación La instalación Siempre se lleva Otra 90 lucas 90 lucas De instalación Siempre se lleva Un 50 70% más O sea Para Para Mil dólares Me sale nada más Que tener Que ser casi Autosuficiente Mil dólares Dólar blue No Obviamente No dólar oficial Ah bueno Sí Dólar blue Sí Sí Alrededor de eso Claro Pero eso Para tener energía Térmica Y fotovoltaica En tu casa Durante el día Durante el día Y si quiero poner Baterías Para tener Para la noche También Bueno Ahí está Una pregunta Que es usual Las baterías Tienen un costo Bastante importante Entonces En general Se utilizan Baterías Únicamente Para poder tener Energía Durante un corte De luz Entonces No conviene Digamos O sea Si uno Pretende Ahorrar No conviene Colocar un kit Que tenga Baterías Para usar Todas las noches Claro Porque Se van agotando Y hay que Reemplazarlas Y volver a Invertir Más o menos La mitad Del dinero De un kit De vuelta En baterías Cada cuatro años Entonces O sea 50 lucas 50 lucas Cada cuatro años Claro Entonces No es conveniente Entonces Si uno tiene Una casa En un campo Donde no tiene Hay opción Claro O tiene Muchísimos cortes De luz Y le conviene Darse O tiene Energía De red Y tiene cortes De luz Bueno Hay ciclos Un kit Con baterías Pero para uso De emergencia O si uno Quiere Emiliano Emiliano Y la posta Porque acá No vendemos humo Voy a putear Con un equipo Que no me va a andar Que voy a estar Renegando Como 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 madre Como una madre nueva No Mirá En general En general no Lo que sí Hay que Tener en cuenta Es que O sea Así como es muy fácil Es prender la luz Abrir la camisa De agua caliente A veces No todo sale Perfectamente bien Con energía renovable Y hay que poner Un poquito de voluntad Y un poquito de esfuerzo Y un poquito de cabeza Entonces A veces hay que jugar Un poquito con Las temperaturas Del termotanque A veces Por ahí le falta Un poco de temperatura Bueno Pasás por ahí Lo encendés Adaptación clásica Hay que ponerle Ondas Hay que ponerle Un poco de onda Porque Un poquito Totalmente Emiliano ¿Dónde te podemos Encontrar? Bueno En las redes sociales Rucasolar Rucasolar Es el Facebook Tenemos también Nuestra página web Rucas con K ¿No? Rucas con K Muy bien Muy bien Rucas con K La página web Es rucasolar Punto com Punto ar Y trabajamos En toda la región Del AMBA Y el interior De la provincia De Buenos Aires Sur de Córdoba Y Santa Fe Un equipo De energía Renovable Solar Térmica Y fotovoltaica Bien Gracias Emiliano Excelente Emi Muchísimas gracias Por sumarte Por quedarte Levantado Sabemos que te levantás Muy temprano Así es Un hombre que está Todo el día en el campo Así que Muchas gracias Un saludo a la familia Un beso grande Chau chau Abrazo Gracias Chau Emi Che Muy bueno esto Miguel La verdad que Che la producción Un 12 No un 10 Tuvimos Tuvimos sobredosis Sobredosis De parques solares De energía renovable Yo me voy Con un gorro De panel solar De acá Así Me hago Me hago un sombrero Como los chinos A cuatro aguas Con panel solar Le voy Electrizado Me gustó Me gustó mucho Tuvimos un montón de cosas Nos queda la agenda ambiental Y 30 segundos Lucas ¿Cómo la ves? O sea O sea que no me dejan nada Como siempre No hay problema Cortito Y al pie El sábado 24 Un día muy importante Para el medio ambiente Es el día Internacional Contra el cambio climático Una de las fechas Más relevantes Del calendario No quería dejar de mencionarlo Esto es muy importante Gracias Y por otro lado No menos importante No sé si Si lo conocen Al doctor Hernán Asensio Que nos acompaña Todos los jueves Él va a dar una charla En vivo El miércoles 28 17 horas Ajá Pero bueno Si ustedes quieren escucharlo Va a hablar En el Instagram En vivo Arroba Institutos Casi Con ese Institutos Con ese Y lo pueden escuchar Y cualquier cosa También le pueden consultar Alguna preguntita Que tengan Pero bueno Esa es la agenda Resumida de hoy No sé si se los recomiendo Pero es lo que hay Altamente recomendable Hernán Es didáctico Va al llano Así que Ahí vamos a estar Entonces el 28 No Exactamente El 28 es Es el 28 Lucas Si es el miércoles 28 a las 17 Es el 28 Ya querés Confundir a la gente Por favor Y como dice él Siempre Es gratis Así que eso Doble Vale doble Doble beneficio Acá Gerardo Como siempre Nos corre Muchas gracias A todos Sin corteza Radio Síganos Escríbanos Las canciones Los queremos Gracias por estar Buenas noches a todos